¿Cómo se ha ganado a pulso? Yo siempre he hecho política de manera muy clara y muy directa y no voy a estar engañando a nadie. Yo tengo una aspiración y buscaré la candidatura al gobierno del estado, pero siempre sería un factor de unidad y de suma. Cuando yo expresar mi interés de contender por la candidatura al gobierno del estado, pues era reflexionar sobre lo que ellos observaban respecto a esto en una relación estrecha de amistad que tenemos. Pero también la sociedad tiene que empezar a observarnos. Ayer o estos días se han venido publicando encuestas donde ponen a un actor político con una ventaja importante porque los ciudadanos no tienen en quién poder reflejar los que no están de acuerdo con su ejercicio público. Entonces el PRI tiene que ir generando condiciones para ya ir perfilando a quien habrán de ser sus candidatos. No puede esperarse más, también hay que decirlo con claridad. Y yo lo estoy planteando así de claro y directo porque así he hecho política siempre en el PRI y fuera del PRI. Bueno, el gobernador del estado, por supuesto, para que yo me hubiera retirado, el gobernador del estado tiene amplas coincidencias y yo con él en la visión del ejercicio público y en el tema del partido. No puedo decir que el gobernador del estado me apoye porque es un tema que a él le corresponderá en su ámbito personal. Lo que sí puedo decir es que tuve la anuencia de parte de él para poder dejar mi cargo y buscar la candidatura al gobierno del estado. Si yo logro la candidatura del PRI al gobierno del estado, primero no tengo la menor duda de que voy a ganar. No tengo la menor duda. ¿Argumentos? El argumento, el primero, es que soy un agente que en mis procesos y en mis cargos y aún en mi ejercicio político me he manejado con mucha claridad, transparencia, honestidad. Segundo, que tengo una visión muy clara de mi estado, de sus regiones, de los avances tan importantes que ha tenido este ejercicio de gobierno con Aristóteles Sandoval. Y también tengo muy claro de lo que hace falta para consolidar este desarrollo en el estado. Bueno, yo lo que le plantearía directo a los jaliscienses es consolidar los avances en materia económica, que Jalisco es evidente su liderazgo. Les plantearía el mantener y mejorar aún más los temas de austeridad y eficiencia en el gasto público. Lo dije al principio, la sociedad todavía no ve en quién poder tener la esperanza o reflejar lo que no les gusta de este actor político. Este actor político tiene tres, tiene casi ocho años en campaña. Yo creo que por lógica debería de traer ese puntaje, tiene casi ocho años en campaña y, insisto, los ciudadanos todavía no han podido comparar o contrastar. Cuando tengan esa posibilidad, las cosas van a cambiar y en una competencia se gana o se pierde. Y yo estoy completamente seguro que en el año 2018 el PRI, gracias al buen gobierno de Aristóteles Sandoval, a un proceso de unidad y a una propuesta muy clara a los ciudadanos, va a refrendar su triunfo en Jalisco. A este actor político se le va a ganar con votos, con votos de los ciudadanos libres, efectivamente, de los ciudadanos libres, de aquellos que no se van con la finta de las fotos, ni se van con la finta de lo que se dice de acuerdo al gusto en las redes. Entonces, con esos votos se le van a ganar, ¿cómo? Casilla por casilla, sección por sección, región por región, municipio por municipio, con candidatos y candidatas honestas, eso sí te lo puedo garantizar. Entonces, lo que el Frente haga o no haga, lo que sus dirigentes políticos sin ideología y sin convicciones y con una ambición fría por el poder busquen, realmente a mí me tiene sin cuidado. ¡Gracias!